Existo desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Jack Frost. Me encanta estar solo. Sin reglas ni responsabilidades. Es lo máximo. Hola amigo. ¿Cuánto tiempo? Creo que fue la nevada del 68. Domingo de Pascua, ¿no? No sigues molesto por eso, ¿o sí? Sí. Pero estoy aquí por otra cosa. Muchachos. ¡Oye! Ahí está. Jack Frost. ¿Santa? Wow. Espero que los yeti te hayan tratado bien. Sí, me encanta que me metan en costales y me lancen por portales mágicos. Oh, qué gusto. Esa fue mi idea. ¡Wow! Los cuatro grandes, todos juntos. Santa Claus, el Hada de los Dientes, Sandman y el canguro de Pascua. ¿El qué? Conejo, amigo. Nuestro trabajo es proteger a los niños del mundo. Ahora enfrentamos la mayor amenaza que hayamos visto. Qué adorable sueño. ¿Qué es más poderoso? El miedo. Te necesitamos. ¿Por qué a mí? Tienes algo muy especial adentro. No podemos hacerlo sin ti. ¡Ahora! ¿Sandy? ¡Sandy! ¡Despierta! No puedes descongelar el miedo. No te tengo miedo. Estamos unidos. Tú los de la izquierda y yo los de la derecha. Extiendan alas y no como prisioneros. ¡Ahora! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¿Estoy en la lista negra? Tienes el récord.